Hola chicas, bienvenidas de regreso a mi canal. Para el video de hoy les voy a estar creando este No Makeup Look con el propósito de hacerlo en 10 minutos o menos. Acá entre nosotros es un tal de 11, pero nada, lo hice bien rapidito, les comparto los productos que utilicé y unos tips al final. Así que por eso el video va a ser obviamente más de 10 minutos. Hace poco les pregunté en Instagram si querían que hiciera un Facebook Live o que grabar un video para mi YouTube sobre esto mismo, un maquillaje en 10 minutos para las mamás, para las estudiantes, para las personas que simplemente llevan una vida ajetreada. Me comentaron que querían un Facebook Live, pero yo quería que el video se quedara para siempre, para que siempre lo pudieran accesar y lo tuvieran a la mano. Así que decidí hacerlo para YouTube. Espero que no se molesten y que les guste. Anyways, lo voy a compartir en todas mis redes sociales para que lo vean, se instruyan, aprendan, cojan truquitos, productos y consejitos y se les haga más fácil la vida porque yo la entiendo, yo también voy corriendo a veces. Pero nada, ay, pero nada. Si quieren ver cómo creé este look en 11 minutos, quédense viendo. Voy a estar poniendo el tiempo en mi teléfono para calcular exactamente cuánto me tardó, si paso de los 10 minutos, si me quedo en o lo hago un poquito menos. Tengo todos los productos al frente, los voy a estar mencionando mientras me hago el maquillaje. Y al final les voy a dar unas variaciones o unos tips de cómo pueden agilizar aún más el paso o cositas que pueden quitarle añadir. Y nada, voy a condensar. Está corriendo. Voy a utilizar la LA Girl From Matte. Esta base me gusta mucho. Es un mate, es una... Oh my God, y voy a empezar con la base, hello, me tengo que hidratar. Disculpen, estoy nerviosa. El Elf Daily Moisturizer. Siempre, siempre, aunque sea un maquillaje rápido, debes hidratar, poner primer y todo lo demás. Voy a utilizar el Infallible Glow Lock. El Primer es relativamente nuevo. Este me gusta mucho porque te da un glow como natural en la piel. El rayo no sale. En la piel siente ese tackiness o lo siente así un poquito pegajoso que el efecto pues del primer, obviamente, hace que tu entonces maquillaje dure todo el día y demás. Es bien liviano, no es como que se siente ahí súper pegajoso. Como uso... Esto lo uso siempre. Pero en especial como uso bases mate y mi cara es bien seca, pues necesito un poquito de glow para que no se reseque tanto. Ahora sí, voy con la LA Girl Pro Matte Foundation. Ya la tengo en la mano. Voy a usar un Beauty Sponge de Morphe que me encanta. De que no he vuelto a usar la de Real Techniques. Esta base me gusta porque... Siento que abro y el... Esta base me gusta porque aparte de que es mate, y aunque yo tenga la cara seca me encantan las bases mate. No reseca tanto la piel. O no se ve tan seca y dura un montón. Yo termino mi turno de trabajo y tengo la base intacta. No se como vayamos a editar este video... Ay, un momento. Este, lo que les iba diciendo es que no se como vayamos a editar este video. No se si ponga partes rápidas, si corte. Depende. El reloj obviamente no lo he tocado. Voy a tratar de no cortarlo. Y dejarlo todo corrido. Para que vean. Tremendo. Tremendo. Para las cejas voy a utilizar la pomada de E.L.F. Es la que siempre utilizo con una brocha angular. Me la voy a estar haciendo. La diferencia es que no la voy a estar limpiando con el concealer. Pero ya van a ver. La diferencia es que no se puede hacer la pomada de E.L.F. La amigos de E.L.F. Gracias. ¿Puedes ver? 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 Voy con el concealer ¿No saben qué? Me voy a poner el resto de la base que tengo en la palma de la mano Se ve bien blanco Esto de ponerse base en el ojo No lo pueden hacer con todas las bases Porque unas son un poco más fuertes que las otras Y me van a irritar el ojo Honestamente yo nunca lo había hecho con esta Pero me sobró base Así que decidí ponerla Como quieran voy a poner un poquito de concealer Porque todavía se me notan las ojeras un poco bronceadas Este es el NYX HD Utilizo este porque tiene bastante cobertura De que estas últimas veces Para el trabajo así cuando tengo prisa Lo estoy utilizando solito Sin el Master Conceal Así que Este es el que recomiendo Vale creo que de 4 a 5 dólares Bien económico Y es un muy buen concealer Voy a sellar con el polvo de Too Faced Este es el que siempre uso Siempre trato de no bajar la cara cuando me he vuelto Pero es que siento que no puedo Voy a sellar el resto El resto de la cara Con ese mismo polvo A lo Patrick Star Que se empabona de polvo Voy a ponerme un poquito de contorno Este es la Park Avenue de Tar Es la que últimamente Estoy usando Parece una loca con esos pelos Voy a ponerme un poco de contorno ¿Se ha que el activo ahora? Con lo nuevo De mascaras voy a utilizar la Lash Sensation En esto En esto usualmente Yo me tomo mi tiempo Para que se vea Se vean bien bonitas Pero para el video Y honestamente Para el uso diario No tienes que tener Unas pestañas ahí Así que Simplemente un level coat Y ya Para el labial Siempre que No sé que ponerme O que necesito algo rápido Utilizo el World de MAC Creo que este es El brown Rosadito Tu忙o por la gente Agradecimiento Agradecimiento Ok, lo paré ahora Nunca me puse las pantallas Qué terrible Ok, me tardé 11 minutos con 28 segundos Ahí lo ven Que solamente me excedí por 1 minuto 28 Este... Les comencé a explicar Este es un maquillaje que hago Cuando tengo prisa, claramente Cuando no quiero hacerme muchas cosas en el rostro Pues obviamente, este, me... Es como un no make up, make up look Obviamente, cuando tengo tiempo Pero no quiero hacer nada wow Pues me tomo mi tiempo en las cejas Me tomo mi tiempo con la máscara El lipstick y demás Este, obviamente para este video Como quería algo Para las mamás que siempre tienen prisa Para las estudiantes, para los que trabajan Las que siempre tienen una vida jetreada Pues, este, obvié algunas cosas Eh... El primer tip que les puedo dar Es que tengan todos los productos al frente de ustedes Que no tengan que ir a buscar aquí y allá Porque obviamente se van a demorar Lo segundo que les puedo recomendar Es que en vez de una base líquida Utilicen una base en barra Y la difuminen con brocha ¿Por qué yo no lo hice? Porque la base que tengo en barra Es bien vieja La única que tengo Es bien vieja Lo más seguro ni es mi tono Así que no la utilicé Pero si quieres hacerlo De que en 10 minutos O un poquito menos Utiliza una base en barra Que lo que hace es que te la aplicas así normal Y te la difuminas con una brocha En vez de un... Beauty Blender Una brocha de estas La M439 Que es plana Te la difuminas así Y obviamente después sellas Eh... O simplemente puedes usar una base líquida Y entonces una brocha Yo utilizo una esponja Porque me gusta mucho más su acabado Eh... Otro tip Para ahorrar aún más tiempo Como vieron que hice en el video En vez de utilizar concealer Utiliza solamente base Yo utilicé los dos Porque... En este caso Utilicé la base Porque me quedaba extra Pero casi nunca lo hago Utilizo concealer En su caso Si quieren obviarle ese paso Pues... Este... Lo pueden hacer con la base Para las cejas Eh... Como les dije No me las limpie Porque toma mucho tiempo Y... Si me las puedo crear Eh... Sin... Como les explico Sin limpiarla Y que igual se vean bien Es práctica No es algo que sale de la primera Es mucho menos con una pomada Pero con mucha práctica Puedes lograr hacer tus cejas Sin limpiarla En casos así que tengas prisa Y se van a ver bien Para hacer el paso Quizás aún más rápido O no tan tedioso En vez de usar una pomada Puedes utilizar un lápiz Y lo que hace es que En vez de darle la forma Si tiene una buena forma Simplemente rellenas Haciendo Eh... Strokes Para parecer Bellitos naturales Eh... Rellenar la ceja un poquito Y ya No tienes que Delinear No tienes que Usar la pomada Que es un poco tedioso Yo siempre la uso Porque obviamente Me gusta su acabado Porque me gusta Hacer la forma de mi ceja De todo el maquillaje Siempre siempre me voy a enfocar En la ceja Y algo que pienso que Nunca voy a cambiar Así que Pues como les dije Como ya tengo práctica Y hago esto todos los días Puedo hacerme las cejas Con la pomada Bastante rápido Y que queden bastante bien En el rostro Una vez sellas con polvo A tu discreción Utiliza el contorno Blush o highlighter En mi opinión Yo les recomiendo Que siempre siempre Utilicen O blush O contorno ¿Por qué? Para que le devuelvas color Al rostro Cuando sellamos con polvo Quedamos bien pálidas Y pues no queremos eso Tampoco queremos parecer zombies Así que Como les dije O contorno O blush Pueden usar los dos O los tres Incluyendo el highlighter Obviamente te vas a tener Un poco más Así que todo Viene a Relucir Así se dice O todo se enfoca En cuánto tiempo tú tengas Cuánto tiempo te quieres tardar Y demás Yo utilizo solamente El contorno Para darle un poquito De color al rostro Y ya Como les dije Puedes aplicar un poquito De rubor Para añadirle aún más color Puedes aplicar un poco Más de highlight Para verte más Wow Eso depende de ustedes En el lipstick Utilizo Yo compré estos lipstick O compro Estos lipstick en barra Con este propósito Cuando tengo prisa Agarro un lipstick de barra Te lo aplicas rápido No tienes que estar pendiente Que si es liquid Te pintaste acá Te pintaste acá Tienes que tener cuidado No Aparte de que los lipstick MAC Fueron los primeros Ever que yo compré Los continúo comprando Los MAC O cualquier otro lipstick En barra Con ese propósito Tienes Miren como tengo este Que ya no me queda nada Tienes prisa Tú lo aplicas rápido No tienes que estar ahí Con tanto cuidado Y te fuiste Este es mate Es bien cremosito Que es lo que me encanta De los lipstick MAC Pero seca mate eventualmente No te reseca tanto los labios Se ve bien bonito En este caso Este Elu World Que es como un rosadito Yo siempre digo nude Porque ¿Cómo les digo? No sé Para mí es nude Aunque sea un poco más oscuro En cámara No es un color tan fuerte Va muy bien con mi tono de piel Tengo este Elu World Y ¿Cómo se llama el otro? Se los quiero buscar Porque quiero que lo vean Este Ok No lo conseguí Pero Oh my god Pero siempre lo uso No me acuerdo el nombre Anyway Usted escoja En mi opinión Cuando usted tiene prisa El labial también es a su discreción Pero No usen colores fuertes Porque Los colores fuertes Oscuro rojo Vino Cosas así Necesitan Más tiempo Y atención Cuando tú lo estás aplicando Volvemos a lo mismo Tienes prisa Quieres avanzar Quieres salir del vaso Un nude Un rosadito En barra Algo que tú puedas manejar bien Y Que se vea bien Que el color no sea tan complicado El único 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 Liquid lipstick Mate Que uso Aún cuando estoy deprisa Es el Bob and Arrow De Carbon D Porque Es bien fácil de aplicar Es bastante claro Es casi El nude perfecto para mí Del color de mis labios O lo que fuera Que si te sale un poquito No es como que hiciste un reguero Wow Y como les dije Es tan fácil de aplicar Y el color es tan claro Que Honestamente Lo puedes utilizar Así que Estos Dos Mayormente son los que uso Nunca recomiendo Ni cat eye Ni Pestañas postizas El cat eye Aunque lo dominemos Es algo que conlleva mucho tiempo Y con la prisa y los nervios Siempre Siempre O No siempre Pero el 90% de las veces Se tiende a dañar Porque vamos con prisa Las pestañas postizas Aunque seamos unos pros También siento que es algo Que conlleva mucho tiempo Así que Nunca las recomiendo Para el uso diario Además de que Las pegas normales De pestañas Las tienes que aplicar Dejarlas que sequen un poquito Para después ponértela Les juro que Ahí nada más Se le van 10 minutos En pestañas Así que es algo Que también No recomiendo De lo demás Pues este es mi look Del diario Así queda Así me voy Como les dije Quizás Perfeccione un poquito más Las cejas Y me tome un poquito Más de tiempo En las pestañas Pero Overall Así es como lo preparo Este es más o menos Lo que me tardo Cuando sé lo que voy a hacer Y cuando Tengo en mente El look que quiero Y demás Porque a veces me siento Y me pongo a inventarle A pensar Y me tardo una hora En maquillarme Ok Anyway Este no es el caso Espero que les haya gustado Este maquillaje Si quieren Unas variaciones O si quieren Cositas similares Dejenmelo saber Y yo lo hago para ustedes Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Que hayan cogido Truquitos Productos Y demás Se lo voy a compartir En todas las redes sociales Para que lo tengan accesibles No olviden ustedes Compartir con sus amigos Déjenme saber también abajo Que otras variaciones Variaciones del video Quieren O que otras cosas Quieren que les grabe Y yo Me pongo manos ahora No olviden Seguirme en las redes sociales Que se las voy a dejar Por aquí O por acá Y la primera próxima Se acabó Bye 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 Se acabó Bye También Por más pro que tú seas Siento que algo que Eh ¿Qué? Vuelvo Vuelvo Tengo que quitar eso Porque se escucha bien Yo utilicé pues solamente El contorno Para darle un poquito de Dejame aprovechar y parar Hola chicas Bienvenidas de regreso A mi Papi ven Papi Papi Ven papi ven Vente Ven Ven Trépalo Es que la nena está arriba Y quiere estar arriba Vente Ven 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 Te voy a coger por el pescozo Que linda soy Que linda Oye Algo que también no recomiendo Gonzalo Yo utilicé solamente el contorno El contorno Oh my god Aquí Again Hace poquito En Instagram Les pregunté Si querían que hiciera un Facebook Live De esto mismo De como Facebook Like O YouTube De como me maquillaba Facebook Live No Facebook Like No digas Like Lo ponemos para atrás Y a tu verás Whatever